Hola, soy Marcos, y hoy vamos a hacer unas posturas para estirar bien la espalda. Muchas veces paso mucho tiempo sentado, y mi amigo Julio me contó que su profe le dijo que es bueno moverse más. Sí, vamos Marquitos, tomemos un poco de aire afuera y te cuento lo que me enseñó el profe. Primero te paras derechito como una montaña y colocas las manos en saludo o ángel y mudra. Te estiras con los brazos hacia el cielo pensando que sos un rayo mientras inhalas, y después exhalas plegándote hacia la tierra como una pinza. Volvés a estar erguido como una montaña con las manos juntas y podés repetirlo un par de veces. Gracias Julio, me siento mucho mejor luego de practicarlo, y puedo jugar un rato y hacerlo cada tanto. ¿Cómo aprendes yoga? Mi amiga Laura me contó del canal de Espacio Yoga Moreno, me suscribí y hago las posturas que enseñan. También podés pedirle a los adultos de tu familia que se comuniquen con los profes y tomar clases online. Hola Julio y Marcos, les cuento que mis papás visitaron la página web que figura en la descripción y dijeron que es fácil ponerse en contacto. Ahora hago clases online personalizadas y me hacen re bien. Gracias chicos, sí, pronto nos vemos a través de la pantalla para hacer yoga además de jugar con los videojuegos. Es un excelente plan. Los saludo como nos enseñan los profes diciendo namasté amiguitos. ¡Gracias! ¡Gracias!